Este es probablemente el vídeo más importante que vayamos a emitir en la corta historia del canal de Encierra de Nadie. La situación es extremadamente urgente y extremadamente grave. Los vecinos de Letour están sufriendo ahora mismo el desborde del arroyo que atraviesa el pueblo y la zona baja del pueblo corre serio peligro. Parece ser que el agua está entrando en las casas. Las informaciones ahora mismo son muy difuses. Prácticamente las cosas están pasando al minuto. Yo estoy informado por los vídeos que ahora después os voy a poner que van llegando por los grupos de WhatsApp que compartimos los vecinos de dicha localidad y nosotros. Y lo que creo que hay que preparar un dispositivo de apoyo y de materiales de primera necesidad, como pueden ser mantas, comida, pañales, material de higiene, porque creo que la situación allí es grave. Por las zonas altas como aquí en Manizar sigue lloviendo. Creo que nuestra agua allí no afecta, pero ellos también están en una parte honda. Y si todo se produce, como parece indicar, y no deja de llover, la situación se puede complicar. Pues os pido, de verdad, sabéis que nunca lo hago, pero os pido encarecidamente que compartáis esto, porque estoy viendo en las noticias vídeos de otros puntos de España, pero no de la Sierra del Segura. Y es muy importante que la gente no coja el coche y si alguno ha salido a trabajar fuera, es preferible que no vuelva a casa. La situación, repito, es extremadamente grave. Os dejo testimonios y vídeos grabados por los vecinos. Madre mía lo que ha venido Ale Túl ahora mismo. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor mío, lo que ha venido aquí ahora mismo Ale Túl! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, señor! Las casas de ahí bajo del pueblo, esto está inundado todo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¿Dónde van los madres? Me van a llamar un frío, que yo no me había dado cuenta, que yo estaba en... en la cocina. Si yo acabo de venir de la calle ahora mismo, yo estaba venido de golpe. ¡Madre de mi vida, señor! ¡Madre de mi vida, señor! ¡Madre mía, mírame! Esos son los canales de ahí, debajo de mi casa. ¡Madre mía, qué locos! ¡Con forma de hijo! ¿Habla con el Luis? Sí, dice que se ha subido arriba de la casa. ¡Mira la casa aquella! ¡Madre mía, mira la casa aquella! ¡Ay, señor, que arriba la casa ya hizo el agua! ¡Allí bajo, mirad, mirad! ¡Madre mía, señor! ¡Qué disparate! Para mandarle toda la fuerza y la solidaridad a los vecinos de la Tour, estamos pendientes de vosotros. Al igual que hiciéramos en su día con los alcázares de la Asociación de Vecinos, haremos todo lo posible por echar una mano. A la misma la situación es muy complicada y no se puede salir del pueblo, pero os mandamos toda nuestra fuerza. Vamos a poner en el título de este vídeo el hashtag Fuerza Let's Do. Esperemos que se haga viral, no por el canal, sino por nuestros vecinos. Muchísimas gracias.